FITOMONITOR Control de todos los parámetros de la planta Primera parte En los humanos nos hacemos principalmente análisis de sangre para ver cómo va nuestro organismo Pero, ¿y si esto mismo lo hiciésemos en cierta medida en las plantas a través de diversos sensores y así corregir tiempo y momento de regar? ¿Cuándo abrir o cerrar ventanas del invernadero? ¿Cuándo sombrear a las plantas? ¿Qué cantidad de abono a aportar? Etcétera Pues bien, esto que parece algo futurista hoy en día se puede hacer con un sistema que se llama FITOMONITOR En una feria nacional agrícola que se celebró en Aguadulce hace algunos años conocimos esta maravilla de la ingeniería aplicada a la agricultura Este sistema se está empezando a imponer en países agrícolas tan avanzados como Israel y Holanda y se ha comenzado a introducir en España y países sudamericanos ya que mediante diversas técnicas le podemos sacar el máximo provecho de producción no solo a las plantas hortícolas sino también a árboles frutales y plantas ornamentales Con el FITOMONITOR podemos sostener mayor producción y calidad de la producción de un cultivo intensivo bajo plástico interpretando bien una serie de parámetros que veremos a continuación y cómo corregir o rectificar todos los inputs que le estamos dando a la planta Fertiligación, tratamientos fitosanitarios, manejo del riego, control de derradiación y humedad del invernadero, etc. Se maneja mediante un programa informático muy intuitivo donde tenemos a la derecha todas las pestañas de los sensores que posteriormente vamos a describir y que pinchando en cada una de estas pestañas obtenemos gráficos a lo largo de un día varios días, semanas, meses, etc. Con este sistema recibimos una serie de datos con los cuales sacamos conclusiones de cómo funciona la planta en función de la nutrición que le demos, de cómo le influye el control climático en sus inmediaciones, etc. Así sabemos si nuestras interpretaciones técnicas son realmente positivas para la planta o no lo son Muchas veces tenemos la planta bloqueada y no sabemos a ciencia cierta por qué Con el fitomonitor podemos controlar todos los parámetros de funcionamiento de la planta así como los factores climáticos que inciden sobre ésta En función de miles de datos que obtenemos, obtenemos una serie de gráficas y vemos cómo funciona la planta en cada momento Colocando una serie de sensores en la planta y en los alrededores de ésta podemos calcular factores fisiológicos intrínsecos de la planta como velocidad de crecimiento del tallo crecimiento del fruto velocidad de circulación de la savia, etc. Y factores medioambientales en los alrededores de la planta como temperatura del haz y del embés de la hoja temperatura del sustrato o del suelo humedad relativa, radiación velocidad del aire que circulan en el invernadero, etc. Todos estos datos se reciben en un ordenador que puede estar en cualquier parte del mundo y se comparan con unos datos tipo Es decir, en el ordenador de nuestra misma casa conoceremos perfectamente la evolución de la planta con lo que subimos o bajamos los abonados subimos o bajamos los riegos, etc. según veamos el ritmo de crecimiento y desarrollo de la planta Es por esto que es de vital importancia disponer de un buen programa informático que pueda expresar mediante diversos gráficos la evolución de los diferentes datos en el crecimiento y desarrollo de la planta El éxito de estos sensores radica en que miden el microclima que rodea la zona en activo crecimiento de la planta El fitomonitor está compuesto básicamente por un panel central de control donde se reciben todos los datos al que se le insertan una serie de tarjetas y cada una de ellas corresponde a cada uno de los sensores A este panel se le conecta un cable de comunicación vía a un ordenador o incluso a un móvil y enviaría los datos que recoge a nuestra oficina que puede estar en cualquier parte del mundo Estos sensores se dividen en dos tipos Sensores externos que miden parámetros externos a la planta es decir, los parámetros medioambientales que son básicamente Temperatura del aire y humedad relativa Humedad del suelo o del sustrato en que se encuentra la planta Radiación que recibe la planta Movimiento de aire dentro del invernadero Sensores internos que miden parámetros internos de la planta Es decir, parámetros de crecimiento y desarrollo de la planta que son básicamente Diámetro de tallo Temperatura de la hoja Flujo de savia Diámetro o calibre del fruto La importancia que tienen todos estos sensores o la característica que tienen es que pueden medir hasta unidades en micrones Para hacernos una idea la exactitud en la medición de estos datos es tal que se pueden medir diámetros muy inferiores al grosor de un cabello humano Para que nos demos una idea un cabello humano tiene 70 micrones de espesor El micrón o micra más correctamente micrómetro es un vocablo proveniente del griego y cuyo significado es pequeño Es una unidad de medida que representa la milésima porción del milímetro o sea 0,001 milímetros o referido a un metro que sería su millonésima porción En cuanto a los sensores externos tenemos los siguientes El sensor de temperatura y humedad Consiste en una unidad de aspiración fordosa con sensores interiores de temperatura en grados centígrados y humedad relativa del aire en tanto por ciento de humedad relativa Con la aspiración conseguimos que las medidas sean lo más exactas posible Este sensor tiene un ventilador que tiene como misión que sean más exactas las medidas El sensor de espesor de capa límite que mide en cierta medida la ventilación que hay dentro del invernadero Consiste en dos placas metálicas reflectoras de luz una de las cuales tiene la cualidad de acumular calor mediante una resistencia eléctrica Existe una diferencia de temperatura entre cada una de las placas En la medida en que haya diferencia de temperatura entre las dos placas nos indica si hay mayor o menor movimiento de aire dentro del invernadero El sensor de humedad del suelo o del sustrato Está compuesto por una serie de electrodos que miden conductividad eléctrica y permiten medir el tanto por ciento de humedad del suelo o del sustrato por extracción de la humedad contenida en el volumen delimitado por los electrodos Este sensor nos indica cuando se realiza un riego en el invernadero o si estamos en el campo cuando ha llovido El sensor de irradiación total está diseñado para medir la luz total tanto en invernadero como en campo abierto incluyendo un detector de temperaturas compensadas Nos da la radiación en vatios por metro cuadrado y segundo Todos estos sensores miden diversos datos medioambientales los cuales pueden ser enviados al ordenador de nuestra misma casa Se pueden medir los datos desde minutos, horas, semanas, etc. Es decir, en cualquier momento conocemos el estado de la planta Los datos se mandan por GSM o por internet al ordenador de la oficina del técnico o se puede recoger en un PC en la misma finca Pero existen también una serie de electrodos que controlan el ritmo de crecimiento de la planta Son los sensores internos En el embés de la hoja existe una abertura que se conocen como estomas Están constituidos por dos células que tienen la peculiaridad de abrirse o cerrarse Si están abiertas se produce transpiración e intercambio de dióxido de carbono por parte de la planta Es decir, está funcionando y produciendo Si los estomas están cerrados la planta no está produciendo El funcionamiento de los estomas tiene mucha relación con un término que se conoce como déficit de presión de vapor DPV que nos determina la tasa de pérdida de agua de la planta es decir, el poder desecante del aire En la siguiente gráfica vemos como el déficit de presión de vapor aumenta hasta las horas centrales del día y luego va disminuyendo Lógicamente cuanto mayor sea la radiación mayor sea la temperatura y mayor sea el viento mayor déficit de presión de vapor habrá y cuanto mayor sea la humedad y medioambiental menor será el déficit de presión de vapor Cuando aumenta el déficit de presión de vapor se cierran los estomas y la planta no produce disminuyendo el diámetro del tallo y del fruto Para controlar todos estos parámetros se colocan una serie de sensores en la planta Los sensores internos son los siguientes El sensor de diámetro de tallo que está diseñado para captar variaciones relativas de diámetro tanto en el tallo en micrones como anteriormente hemos indicado También mide variaciones de diámetro del peciolo de una hoja Todos estos factores son indicativos de la transpiración de la planta Durante la noche el diámetro del tallo aumenta y durante el día disminuye Con este sensor sabemos si la planta está trabajando correctamente El sensor de temperatura de la hoja es un sensor muy importante y consiste en un semiconductor con una pinza especial de fijación a la hoja que nos permite medir temperatura absoluta Mide la temperatura que hay en el embés de la hoja donde se sitúan los estomas Es decir, comparando la temperatura del ambiente y la temperatura de la hoja sabemos cuando los estomas están abiertos o cerrados Como hemos comentado anteriormente cuando los estomas están abiertos se produce la transpiración de la planta Luego la planta está realizando la fotosíntesis Es decir, la planta está en estado activo y produciendo que realmente lo que nos interesa a la hora de la producción de cantidad y calidad del fruto que estamos produciendo La apertura y cierre de los estomas también lo podemos correlacionar con otros sensores como la radiación solar El sensor de flujo de savia es también muy importante y está diseñado para la medición de savia o sustancia nutritiva en órganos axiales de la planta como el tallo con una extrema sensibilidad Es decir, también nos indica en qué grado hay mayor o menor actividad en la planta Tiene dos placas donde una emite calor y la otra recoge una temperatura constante El flujo de savia al pasar hace que una de las placas tenga otra temperatura Es un prodigio de la microingeniería y mide la intensidad de savia que circula y la dirección a través de la diferencia de temperatura que existe entre los extremos del sensor En el momento en que la temperatura en la parte del punto rojo del sensor sea mayor que la temperatura que existe en el otro extremo del sensor el flujo de savia irá en dirección al extremo del punto rojo y viceversa Con este sensor medimos incluso la cantidad de savia o elementos nutritivos que están circulando por la planta El sensor de incremento del tamaño del fruto está diseñado para medir incrementos micrométricos en el tamaño del fruto mediante su diseño especial en forma de pinza Estos sensores se colocan en fruto en activo crecimiento En el momento en que el fruto ha terminado su crecimiento se colocará el sensor en otro fruto Este tipo de sensor mide crecimiento y decrecimiento del fruto A veces durante la noche el diámetro del fruto puede decrecer o reducir su calibre Esto puede dar lugar a fisiopatías como rajado del fruto, cracking, etc. Existen dos tipos de estos sensores Uno grande que abre hasta 10 centímetros y otro más pequeño de 7 centímetros Por ejemplo, para un tomate normal o un pimiento utilizamos el grande y para un cherry utilizamos el pequeño El grado de precisión es el mismo para los dos sensores Normalmente este sensor toma datos cada 10 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!